bueno bienvenidos y bienvenidas a la charla de hablando de meo rpg es lo que lo que da nombre al podcast y hoy vamos a hablar de los dark hoy vamos a hablar y antes de eso un saludo al gilipollas que se ha desuscrito por el bienvenidos y bienvenidas ahí tienes si me parece muy bien me parece muy bien podéis suscribiros por aquí abajo tanto a twitch como como al patreon como también como también os invitamos a que os acompañeis enganqueados vale en nuestro nuevo proyecto relacionado con los rayos games de 6 un vistacico y si os apetece nos apoye vale bueno pues evidentemente bienvenidos y bienvenidas por supuesto vale solo lo cual daría que alguien venía del pasado a decir chorradas en fin nos vamos a centrar en los videojuegos que es lo que nos importa no vamos a darle más visibilidad a gentuza y vamos a hablar de los dark de los dark que evidentemente como podéis leído en el título no sale en europa drake qué clase de clickbait sucio es este no maldita sea a ver no sale en europa de momento porque al parecer no hay ninguna compañía que esté interesada en sacarlo en europa que igual hay alguien que está moviendo cositas ahí por debajo y de repente nos sorprenden puede ser pero de momento no están interesados la compañía que lo llevó a que lo ha traído a rusia está centrado en que funciona en rusia y no hay intención inmediata de traerlo eso quiere decir que no va a salir bueno eso no 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 yo creo que saldrá ojo es que hace unos cuantos vídeos nos preguntan y por qué rusia por qué tanto foco en rusia en rusia es un mercado gigantesco gigantesco y normérrimo o sea es no me acuerdo contesté porque lo miré porque dije hostia pero voy a mirar a ver cuántos millones de jugadores porque rusia es grande obviamente pero no todo el mundo juega pero vamos a mirar y era una auténtica barbaridad pero pero dices ahora estamos en lo de siempre evidentemente las empresas nos ha sacado en rusia y además en ruso y doblado en ruso porque no la dan en español bueno porque comparativamente el mercado ruso es mucho más mucho más fructífero da mucho más dinero aunque nos pueda parecer que no esto es así así que sin más no van a traer a europa en breve así que tenemos que esperar año que viene si tenemos alguna noticia y además he estado hablando con los que están jugando en rusia porque muchos streamers muchos influencers muchas personas que están jugando y lo muestran vale dicen como ya ha salido de los dark hacen referencia a los dark como si ya hubiera salido y me molesta terriblemente tanto que estuve hablando con algunos de ellos en este caso también hablé con thorac de torna de mrpg como verdad digo oye no entiendo por qué decir que ha salido y se puede ha salido digo no ha salido digo porque entonces en corea también había salido que no vale no porque es que no porque es que no porque es que en rusia está más cerca digo por cercanía por cercanía no puede ser que decir no tiene sentido no es un criterio válido no entonces me explicaron que claro con en rusia con el patch en inglés vale y aparte con el ping que tienen que es 60 o así de ping que es jugable no hay en corea era más complicado para quien es muy jugable y evidentemente tiene muchas ansias por jugar y le ha metido un montón de horas yo entiendo que la gente quiera jugar en rusia con una opn con el exit lag o con lo que sea vale me da igual yo entiendo que jueguen pero claro yo les pregunté digo pero estáis metiendo un saco de horas este juego eso quiere decir que cuando salga en europa no lo vais a jugar vais a empezar desde cero claro porque empezáis desde cero ahí había ya más controversia ya decían yo cuando salga europa ya no lo toco porque me quedo en rusia te quedo en rusia o dejo de jugar lo que decir porque al final le tiene tantísimas horas al juego día tras día cuatro cinco horas cada día cuatro cinco horas cada día cuatro cinco horas cada día lo vas a quemar en un mes claro no porque además es un juego que ya hablamos no en game que mucho de farmear mucho de hacer diaria mucho de esforzarte de logros de estos rocosos no de oro he conseguido por fin esto lo quieres volver a vivir en europa bueno pues había gente que decía que sí porque tendría que lo podría conseguir todo mucho más fácil porque sabía cómo funcionaba vale y que otros decían que salvo que salga en español que no tenía ninguna intención de jugarlo en europa que decía hombre si me lo pones en español por entrenar de la historia y tal igual me meto a probarlo pero si sale en inglés ya no lo toco claro entonces yo le decía me está diciendo que todos los como una gran parte de los jugadores de los hardcore gamers de este género no va a jugar en europa es decir no vamos a perder este tipo de jugador en europa que no digo que sea ni positivo ni negativo y claro mucha gente decía a ver había un servidor que está totalmente invadido por jugadores europeos sobre todo españoles vale está invadido literalmente casi todos los que juegan son europeos y no rusos y bueno eso de alguna manera también hay alguien que se beneficia que es exit la mayoritariamente porque alguna manera ha sido la la herramienta elegida principalmente por la vpn de turno que hayas pagado pero vamos pero que por lo general no nos parocina es el lag pero bueno no no muchísimo menos por mí como si por mí como si lo borrais no vuelves a entrar nunca pero no creo no los hardcore hardcore bueno si si no podían esperar más pues se habrán ido a jugar ya pero pero yo es que me flipa muchísimo tío que la gente vaya a jugar a la versión rusa aunque tenga 60 de pin ya por ejemplo uno de los uno de los suscriptores kilos vale que juega creo que es desde holanda tiene menos ping pero te por cerca mío vale no entiendo tío jugar con un con un ping alto disfrutar del juego en unas condiciones un poco más me aunque te valga aunque sea suficiente aunque el parche esté casi todo en inglés y más o menos puedas entenderlo hostia más o menos entenderlo más o menos disfrutarlo realmente es que tenemos muchas ganas de jugar digo ya digo pero no estoy jugando la versión no estoy jugando la versión no estoy disfrutando de todo el juego como debería jugarse no es suficiente bueno no sé pero esta cosa me sorprende muchísimo porque si mañana sale ahora que ha salido recientemente el de atestrami por ejemplo si lo podíais haber si lo podíais haber jugado antes de que te vayas pero de alguna manera eso lo hacemos y lo hemos hecho continuamente sea o no con los juegos porque con los juegos es un poco más difícil pero no históricamente siempre se ha hecho con videojuegos es decir desde que yo recuerdo de la época de la super nintendo trayendo juegos de japón con un adaptador que te tenías que buscar la vida para poder jugar esos juegos sería sin entenderlo salvo que no hubiera salvo que no saliera aquí claro pero es que si los no sabes porque no tienes la certeza porque nadie ha dicho que vaya a hacer después me apuesto lo que quieras a que salen en europa o sale dentro de dos años y para entonces es vete a saber tú qué estás haciendo es decir pero aquí es que lo hacemos también con el anime por ejemplo por decirte otro hombre no creo que si no creo no hay no hay no hay ping alto en el anime no número 60 de ping no es ping alto tenemos 45 en el lobo y el lobo sí que requiere que tener un ping bajo no sé yo a mí estas cosas no acabo de no acabo de entenderlas realmente pero porque no es quiere decir sí a no ser separado de tu comunidad por así decirlo y estés y lo he dicho al principio que me parece genial que la gente lo esté jugando en rusia vale me parece genial porque yo no lo juego porque no me da la gana básicamente no es que yo tengo un impedimento y como no puede pues se queja no me quejo y me quejo básicamente porque me parece una pena que cuando salga en europa que tampoco te quejes que no te estás quejando no me quejo pero estoy valorando la situación y he intentado entenderla y hablar sobre el tema un poco porque me me sabe mal que yo que sé que no sé cuántos jugadores está jugando vale pero pongamos que realmente está jugando mucha gente a los tar en rusia que no lo sé que igual es una cosa minoritaria pero imaginaos que son muchos jugadores sale en europa y todos esos jugadores siendo siendo muy pesimista vale todos esos jugadores no lo juegan y tiene mucho menos público lo que debería tener y el juego es un fracaso y lo cierran en europa nos vale la pena arriesgarnos a estas cosas sé que sé que no es responsabilidad de los jugadores ni nada pero pero podría pasar no sé porque imaginaos que oye se está tardando mucho y más jugadores se unen a esto no a jugar en rusia y mañana más y acaba jugando pues un mercado un la mitad de los jugadores que fueran a jugar está jugando en rusia porque han pillado servidores si no me equivoco y han hecho más cosas porque hay mucha gente jugando allí más de la que debería por hacer eso piensas entonces no sale a cuenta que fracasen europa por jugarlo en rusia no sé yo no tiene por qué pasar pero pero de alguna manera también está en la mano de la propia compañía no que si la tienda de alguien de la compañía pero si la compañía que la otra es la misma que no no sería a descartar lo que sería descartable lo lógico es no podría ser traete todo por aquí y permito a la gente de europa que mueva a sus personajes que es lo que la gente voy a poner un ejemplo me voy a poner un ejemplo y además es que es al pelo de un ejemplo para que entendáis vale evidentemente el lost ark en rusia se puede jugar es jugable y se puede disfrutar vale partiendo de ahí no en las mejores condiciones no con todo en una lengua que se pueda entender porque por mucho que no entendáis inglés lo entenderéis mejor que el ruso estoy seguro estoy seguro vale black sat el juego que debe salir el 14 de noviembre vale que es un juego basado es una aventura gráfica basada en un cómic español vale se ha filtrado perdón se ha filtrado ha salido antes de tiempo en la tienda de consola tanto para play como para xbox vale y rápidamente claro la gente se ha descargado no sé si sólo las pre compras o sólo salió en la tienda y no sé cómo ha ido pero mucha gente tiene acceso a esa versión entonces ha pedido desde la compañía y desde las plataformas tanto como son y como como microsoft que no jueguen a esa versión porque esa versión está llena de fallos vale y hay que parche hay que parche arlo y su intenten parchearlo antes de que salga pero no es lo mismo espérate déjame acabar entonces la gente lo que ha hecho es pasar de todo y poder jugar este juego con toda el ansia porque lo quiero jugar ya lo quiero jugar ya y entonces pues evidentemente pues hay fallos en el juego fallos evidentemente comparativamente los fallos que va a haber en este juego que a los que va a tener los arcs que bueno pues que hemos dicho que se puede jugar muy bien no son los mismos pero la gente está jugando una versión que no está acabada y que no es igual y esa gente habrá alguno que diga hostia estaba mal me espero al parche y habrá gente que se lo pase del tirón vale y que uno ya no va a jugar a la versión final cuando salga porque ya se lo ha pasado y dos se lleva esa impresión del juego vale que de hecho la gente se ha quejado es que tiene bugs es que va mal y digo bueno te han advirtido que estaba mal y tú lo has querido jugar no tienes derecho a quejarte eres el más listo vale de tu barrio si te han advirtido que está mal no te quejes o algo si quieres tienes mucha ansia pero te pones a que haya bugs y que haya fallos entonces la comparación entre estas dos cosas sé que sé que no es exactamente lo mismo vale pero al final estamos hablando de dos versiones que no es la versión que nos tiene que llegar a nosotros vale porque en una vez está en ruso porque por el parche no es perfecto el ping no es el que debería ser y en definitiva ni siquiera la versión de juego seguramente será la misma que llega a europa vale que entiendo que la versión de juego que llega a europa es porque nos nos cuadra más con lo que nosotros leemos a jugar no el estilo económico que suele funcionar mejor en europa y que llega estamos jugando una versión que no es la idónea vale exponernos a eso es lo que a mí y después perdernos a ese público y que potencialmente podría jugar en europa cuando salga pues eso es lo que a mí me suscita problemas dudas inquietudes no es que no no es que lo critiquen y muchísimo menos pero me genera este sentimiento no yo lo único que dice es eso es el riesgo que tiene que una vez que salga en europa si hay dos mil jugadores que hubieran jugado sí o sí en europa que no están como impacta eso en el proyecto y se supone en riesgo el el proyecto de los stark pero es que entonces el planteamiento base del propio los stark está mal mal ya está no tiene desde mi punto de vista desde yo ya es el de la propia compañía no el de los jugadores que han decidido irse a rusia así sí es que si no has dicho que vas a sacar el juego imagínate que hubieran dicho oye en junio sale el juego en europa pero si no no saben no puedes decirlo imagínate claro pero por eso digo que la culpa la culpa en este caso el motivo por el cual tanta gente haya ido a jugar al juego en rusia es porque hay muchas dudas uno de si va a salir dos de cuándo va a salir el juego aquí pero que pero es que a ver y por eso la gente se busca la vida a ver que va a salir va a salir lo sabemos todos no me jodáis que no estamos hablando un juego minoritario o sea no me sabe no no me vale que os auto engañéis para convencerlos pero 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 imagínate que te dicen que sí pero va a ser dentro de año y medio no me espero año y medio vale pues nada pues no te esperes oye oye brandon sanderson tengo una versión de mi nueva novela en la pública dentro de un año y medio pero tienes una versión a dichos que era oa que no es exactamente la misma pero es que no le mesa pero que eso eso no es verdad es que eso no es así es que eso no es una versión que esa es una versión que la mitad está que la la mitad un tanto por ciento está en ruso el jugador un ping alto que no es una versión perfecta no es una versión que te valga no es una versión que te valga y a ti y a jugadores como tú que disfrutar de la historia cuánta gente se ha comido la historia de final fantasy 14 estos cuánta gente juega a los rpg de corte de los stars por el lore y la historia estos no pues los que vayáis los que vayáis a ver diablo 4 conmigo preparados a que lea hasta el diálogo del niño tonto del pueblo vale que se le ha perdido su perro y piensa que es un demonio que si vale hasta ese vais a leer no pero bueno pero es que pero perfecto pero si yo digo que lo juego de quienquiera y donde ellos quieran si me parece maravilloso pero que yo puedo decir que no me parece bien sólo faltaría que lo que digo es que quien ha puesto en riesgo el lanzamiento en europa si es que dos mil personas pueden hacer que el proyecto se ponga en riesgo que no tengo ni idea es estamos de la franquicia o quien quien lo vaya a traer a europa por de sin forma por no mantener informado o no apostar por ello ya está a punto punto no tiene mucho más si hubieran dicho oye en tal fecha va a estar y verán corrido y corrido entre comillas corrido coño cuánto tiempo llevamos para qué para tener a los stars pero vale pero tú imagínate que esta compañía es que pero es que yo creo que no somos conscientes de estas cosas para esto imagínate porque claro que si la compañía no lo va a sacar lo sabemos que lo va a sacar porque queréis hacer vosotros los mártires y la víctima perfecto que la compañía no lo sé no sé si lo va a sacar no sé cuándo lo va a sacar a la gente no no si te la estoy poniendo a ti la gente no a ti la voz de esa era para ti es mi voz vale vale si es tu voz es que claro si no lo van a sacar geek vale pues ya está si alguien se tiene que ser ofendido es geek entonces ahora sacan los stark vale me da igual los stark que el churri plan plan mmo vale ahora sacan ese juego vale y los jugadores pues si van a jugar yo que sé ellos tienen expectativa de que jugaran 4000 personas vale por ejemplo y como tú dices 2000 está jugando en rusia y esos 2000 de esos 2000 y no vienen 500 los 500 repiten venga vale son 2500 y dice en europa no gustan nuestros juegos el siguiente país a comer es una puta mierda pero de quién es la culpa os ha compensado en rusia de quién es la culpa en rusia malos rusos pero de quién es la culpa de mentira tiene la culpa para mí la culpa es de la compañía claro claro la culpa de la compañía que tiene que expandir que tiene que sacar el juego cuando tú quieras no cuando les haga los números no cuando tú quieras tiene que espabilar a la hora de hacer las cosas pero si la pero es que a ver punto estamos en lo de siempre no se puede sacar a nivel mundial que esto no es una película en todos los cines hay que expandirse pues en en rusia es el siguiente mercado porque se juega así nuevamente y siempre pasa lo mismo sale en corea después en rusia casi siempre sale así rara vez sale en europa antes que en rusia vale entonces pues sabemos que después nos toca a nosotros es lo que hay es como y lo que y los de y los de latinoamérica que les llegan años después que tienen que hacer pero verás un tío en la rodilla pues claro es que tiene que pensar lo mejor tiene que sacar tan difícil no será sacar un juego a nivel mundial cuando lo hace todo dios grandes compañías y y snile no es la compañía de los stars porque ahora los stars que es blitzar de repente es que también que no me que no me voy a ganar un montón de haters yo sabe lo que haría echarlos a todos banear a todos ya haría dos cosas una prohibir a todo el que no sea ruso jugar en rusia vale salto banear los a todos que hay del dinero que se diga todo perdido ojo que después drake se está haciendo pequeñito y le está saliendo un bigotillo así pequeñito y después ojito porque después aparte me quedaría clichado con todas las y pesas con todo en la máscara de reto esas mierdas vuestras vale me quedaría aquí chao y dejaría el acceso a toda esa gentuza a la versión europea y la teoría de español doblada es súper guapo con un modelo de negocio de la os seguro 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 en español doblado seguro y a los stars no en español pero pero y después valería no vais por por no apoyarnos pues nos queremos ahí está veis este juego tan guapo que hemos hecho no lo vais a catar esperemos vamos doblado español no sale seguro todo esto todo esto no va a pasar y todo esto es una chorrada como un templo lo que acabo de decir pero bueno por seguir con la coña que habrá alguno que se habrá ofendido míralo este juego donde quiero ver ese sitio donde jugar relájate que no te he dicho eso nada además siendo siendo realistas no creo que una minoría porque es una minoría dentro de la base de jugadores que potencialmente pueden jugar a los stark los que hacen todos estos pasos de exit lajo una vpn comprar de una key en rusia hacer todo ese son demasiadas barreras como para que lleguen muchos jugadores y que como para que si ninguno de esos jugadores tienen a cuando salga en europa y son barreras pero el re había uno en el chat que decía cómo era dice el que no no se me traduce el parche el parche a que tengo que descomprimir los y que hay barreras pero a lo que me refiero es que eso es ridículo pensar que sólo por eso se vaya a afectar a que el juego hay muchos más riesgos para el personal lanzamiento en europa que esa poca gente que está y esa pequeña minoría realmente o sea de casi siempre casi siempre mi punto de vista es el de disfrutar en la mejor condición del producto que voy a consumir vale la pero es una opinión personal mía como todo lo que he dicho antes o sea ni siquiera es ni siquiera es una cosa que entienda que los demás tienen que pensar como yo yo siempre quiero que el producto que me llega a mí esté lo mejor posible no por eso después viene la queja digo y por mí esto patina esto yo prefiero que en mí los stark llegue pues si no puede llegar en español que llegue totalmente en inglés y bien hecho que pueda jugarlo de forma ágil que llegue a un modo de negocio que yo entienda que es el mejor para mi bolsillo es decir yo quiero que lo que se me venda se me venda a mí no hay al mercado que entiendo que funciona como yo y en las mejores condiciones posibles yo tiene que para algunos les compensa jugar pues con alguna pequeña carencia o alguna tara que no pues como eso que se vean cosas en en ruso y tal bueno que se solucionan que la gente a la fila traduce los textos con el con el móvil no y hace que a ver que el ingenio está para eso para salir adelante y ellos están jugando y disfrutarlo muy bien y yo me alegro muchísimo que puedan disfrutarlo allí pero en mí en mi posición yo me da pena que el que se tengan que jugar los productos en ese en ese estado vale en vez de en estado idóneo no es tanto una crítica a los jugadores como decía bueno como tú dices la empresa de que no se puedan no se puede anticipar o que es que a veces preferiría que no se pudiera acceder a ese contenido para que la gente pueda disfrutar en el mejor de los casos porque habrá gente que lo disfruta así y ahora gente que lo critique por porque no entiende la versión que están jugando o porque haya ping y lo que es estúpido es luego quejarte del juego por cosas que son intrínsecas por haberlo jugado en rusia o en corea sí pero pero es que va muy mal el juego es una mierda porque van hay mucho lag no la gente es así y ya lo sabes que la gente pues si estábamos antes por del black sap que se han quejado de una cosa que les han dicho que no iba bien y aún así han seguido adelante si es que la gente es así vale y más allá de de las bromas y de cachondeo pues es una pena vale que no lleguen los juegos de la manera que tienen que y a veces lo que yo digo preferiría que hubiera una barrera realmente infranqueable para ese tipo de juegos pero no porque no quiera que jueguen en la versión rusa y lo disfruten ya yo entiendo el ansia de gente que está esperando ese juego durante un montón de años yo lo entiendo perfectamente vale pero más que nada porque me sabe mal que se jueguen juegos a mí personalmente como jugador no me gusta que se jueguen juegos en que fuera de la de la manera idónea de que hemos tenido que jugar es que me da rabia tío porque es una cosa que vale pasta que le dedicamos tiempo que estamos hypeados y tal y tener que jugar cosas de manera pues así me vale pues así me tocan las pelotas así me vale no me vale para una cosa que yo quiero disfrutar y que le quiero meter horas y que quiero sabes pero yo digo lo estar concretamente pero yo para mí es como es que entonces tú estás a favor de que los juegos de nintendo en japón no se puedan jugar aunque sean japonés en las consolas europeas a ver por región es de lo más ridículo no 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 estoy hablando de eso no estoy hablando eso me estoy hablando en el caso de que en el caso de que ese juego no vaya a llegar y oye que no va a llegar vale no hay ninguna compañía interesada bueno pues nos buscamos la vida o te lo exportas o hacer lo que te dé la gana no estoy hablando de limitar el mercado de poner barreras invisibles al mercado no estoy hablando de que si va a llegar y sabemos que sabemos que va a llegar es que es que no 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 vale hacerte el tonto no vale hacerte el tonto es como decir wow sale primero en eeuu ah pues voy a jugar allí porque no sé si va a llegar wow 2 no sé no sé pues no sé si va a llegar a europa venga me estás contando no sabes tú quieres jugar esa versión puta noticia oficial que diga antes 2021 estamos aquí bueno pero pero vale no lo hace la empresa y lo hace mal vale pero tú realmente ante ante el vacío de información tú crees que uno va a salir en todo el mundo no pero pues entonces no te hagas el tonto pero no generes incertidumbre a lo tonto vale vale que la empresa eso lo hace mal pero tú tampoco te puedes hacer el tonto no voy a ser si va a salir igual no sale yo creo que no va a salir no va a salir que no es la versión rusa es la única voy a poder jugar si rusia o sea no te cuentes tú la historia no me auto justificar en base a eso pero digo mira ante la duda de que ver a saber si lo sacan dentro de dos años o no pues pero es que ni siquiera tengo por qué llegar a pensar eso es simplemente actúo y lo hago así la única duda que tengo la mira estaba pensando mientras estaba pensando estaba diciendo que muchos cuando escuchen el podcast se quedarán como que no sé con qué imagen se quedarán pero posiblemente teniendo cuenta que habrá habrá gente que no pase del primer minuto 10 vale será con las primeras cosas que hemos dicho al respecto y o sea una cosa que es que yo quiero que el proyecto llegue siempre en el mejor estado a ser posible traducido y doblado y tal mucha gente lo entenderá vale como una crítica que alguien quiera jugarlo en rusia o sea yo que lo que hago es porque nos llega el mejor producto posible vale la gente lo entenderá como que no quiere dejarnos jugar en rusia en los videojuegos en los videojuegos claro dices mucha gente se queda con eso que la gente sea con lo que le dé la gana pero o sea me parece que deberíamos poder exigir y deberíamos poder disfrutar de las obras que se crean en el mejor estado posible y cuanto más accesible sean ya sea por lengua precio lo que sea más accesible dentro de un beneficio para el que lo hace vale porque si no tiene beneficio pues si no tiene beneficio sacándolo en el espacio pues no saque si no tiene beneficio sacándolo de una manera pues no saque si tienes que ponerlo en vez de a 30 35 porque no te sale el número pues ponlo a 35 pero si lo puedes poner a 30 ponlo a 30 prefiero no avaricia y más ventas a eso me refiero que sea accesible a todos los niveles que sea un producto bien acabado y pensado para nosotros y ya está es lo que yo pido al mercado ya sé que es una cosa como muy utópica vale pero 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 prefiero pensar que más disfrutar de un videojuego un libro una película serie unos patines en línea vale de esa manera que no de la otra y por eso me sabe mal porque que sean en realidad es una puta de ser obligados a jugar en rusia vale sí pero bueno mis emputada es correcto pero pero bueno es y más ya está ok pues venga voy a comer me voy a comer un saco de críticas no o igual yo que vamos a recibir los dos es casi seguro me voy a ver el teaser de pantheon rise of the fallen que acaban de publicar es lo que voy a hacer ahora yo lo que voy a hacer ahora es ver un vídeo que acabo de subir a gankeados que es la hostia de bonito vale y me voy a suscribir al patrón de random topic vale porque se me borró el otro día tengo que suscribirme y después iré con mi tweets prime gratuito y me suscribiré y aparte haré una regalar una suscripción vale y voy a comprar unos bits para cuando drey que esté en directo y decir drey como mola y lanzar bits sabes que esto no lo está viendo nadie sabes que hace 15 segundos todo el mundo ha hecho ganas de tomar por culo por eso por eso puedo pues nada gente que nos vemos en el siguiente vídeo recordad que tenéis pues ya estaría que tenéis los vídeos que tenéis que han quedado que tenéis un montón de contenido y los directos así que nos vemos disfrutad de todo hasta luego me voy a suscribir me voy a suscribir al canal de randontopic me voy a suscribir me lo paso genial Me río un montón Están como las maracas de Machín Pues yo estaría